Ladies and gentlemen, welcome. Con la típica señores, al Alberto está gozando. Haceremos un coquillo, sigo para allá. Haceremos un coquillo, sigo para allá. Haceremos un coquillo, sigo para allá. Llegaste a mí con tanta sed, sentí que era mi día de suerte. Y así volamos, nos perdimos, nos fundimos ciegamente. Tú me enseñaste el paraíso, mil cosas nuevas, lo distinto. Perdí y volví a creer, recuperé la fe que había perdido. Y se desbordaba la pasión. Sentí que amar tenía sentido y que mi vida era contigo. Ya ves, en todo fuiste la mejor, la dueña de mi corazón. Busqué maestra hasta cuando me dijiste. Señoras y señores, este fue el que se comió la parte mía de la malaca. Ya como ronda. Maneta. ¡Aplausos! ¡Gracias!